Muy buenas a todos, soy Foco, esto es FocoGaming, estamos aquí un día más en Hispania, en video 100, lo sabéis, perdemos terreno, perdemos la guerra contra los almohades, es lo que hay, son muchos, son muchos almohades, y yo no puedo con todos. En fin, nos centramos bastante en el frente de Toledo y Cuenca en el último episodio, pero perdimos el castillo de Béjar, no será el único, y de hecho Plasencia diría que también era nuestro, y lo hemos perdido, no estoy seguro, pero Béjar sí que está confirmado que era nuestro y lo perdimos, de hecho lo intentaron reconquistar mis aliados, pero por alguna razón cancelaron el asedio, así que vamos a ir nosotros, y si es por escaleras lo intentaremos recuperar, si es por torreno. Bueno, pero ya digo, recuperaremos ahí el castillo, pero enseguida lo van a recuperar ellos, porque por cada soldado que tengo yo en mi ejército, hay de ellos 100 ejércitos, y no exagero, no sé cuántos vasos serán, pero son un puña y medio. Castilla tenemos estos, vasallos nosotros, son 5 líneas, y ellos, aquí ya estaría, aquí ya acabaría Castilla, y tienen 3 líneas, casi 4 líneas más de vasallos. En cada línea hay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ponen de 7 de media, 3, 21, 22, 23, 24, 24 vasallos más tienen. Y no paramos de reventarlos, pero claro, vienen más, esto es como, como la Pokédex y Zombies, matas a uno y aparecen 4 más. En fin, vamos a por este tío. Y luego a poner el que está al lado, que lo está siguiendo, si nos cava un castillo antes, que también me lo creería. Vale, ¿qué tiene este pavo? 190 soldados, bastante caballería. Quedamos aquí, a ver si avanzo un poco más y podemos hacer un buen machaque. Me gustaría acabar con el líder, porque clínicamente hay uno, y si acabo con él, la formación se disuelve. Ya sabéis que a mí me da mucho miedo esto, tío, este ladrillaco de aquí. Aquí la caballería se queda, pero parada en seco. Si hubiésemos elefantes como en floris, pasaban por encima. Pero es que no tenemos caballos, es decir, elefantes. Esta gente no tiene caballos ahora que lo estoy viendo, ¿no? Vale, callo. Ahí está, disuelto. Bien, vale, caballería, avanzamos hasta aquí. La mitad del ejército me sigue a mí. Buen agro. No hay ninguna razón, listre. Vale, no hay ninguno. Vale, caballería a la carga. Me lleva a la mitad del ejército. Que la otra mitad se le cargue la caballería de ellos. Vamos a apostar que creo que está aquí un poco perdido. Vale, ya vienen la gente con cuta de maya. Como último episodio. A que aguantan los golpes. Dios, es que aguantan. Vale. Muertos, cero. Me perdono en esta batalla tres muertos. Fijaos como estoy que me perdono muertos, tío. Siempre me fijo si he muerto alguno y... Y me cabría si muere alguno, pero aquí me los perdono, tío. Es que no, no hay remedio. Son un montón de soldados y... En un tiempo se le creen que murieron hasta siete caballeros, tío. Eso sí, murieron 500 almohades. Pero es que no... No terminan, tío. No se acaban. Tardará mucho tiempo hasta que esta gente esté en trapos. Se baje un montón la caída de tropas. Como conseguimos hacerlo con León. Pero eso... Tardará mucho tiempo porque son muchos... Muchos soldados. Y muchos ejércitos. Estos aquí parás, tío. Se han bajado del caballo. Los listos. Esa es otra cosa que no entiendo. No sé por qué. La IA de este juego... Baja la caballería a veces. Sin... Yo como comandante pedirlo. Porque en Viking Kongos, por ejemplo, sí que lo pedía bastante. Cuando la batalla era muy montañosa. Pero aquí... Trato de que sea siempre en llano. Y va a ser en llano porque estamos en la zona de... De la mancha. Pero bueno. Se baja. La zona de la mancha. Estamos más por Extremadura ahora mismo. La mancha la dejamos... La dejamos... Al final del último episodio. O estamos... Estamos... Estamos rondando por Toledo el último episodio. Aún sigo yo mentalmente en Toledo. Habrá que volver, eh. Por lo menos Cuenca tiene bastante refuerzo. No sé cuántos soldados habré dejado, pero... Recrutamos 50 más. Tiene que haber mínimo 250 soldados. Pero bueno. Te viene un ejército de mil almohades y... Y te la tiran abajo. Si es que Cuenca hace frontera con el Imperio Amoade... Y es nuestro. Vale. Buena soldado. Caballero. Vale. Liberamos caballería. 60 cuestan estos de mantener. Los mafra de otros míos cuestan 60 y oro. Este nueve cuesta mantener. Bueno. Pues que se vayan a... A buscarse la vida. Vamos a vuestro ejército. Y luego a Béjar. Plasencia. ¿Este cuánto corre? 2,4. Huye Zatrujillo. Bueno. Venid. Vamos a intentar avanzar. Lo malo de este mapa va a ser las rocas que hay ahí al fondo. Soma frenar mi caballería. Lo bueno... Bueno. Es una batalla con un único señor. Así que si me enfoco en él... Podemos romper la formación del enemigo. Como antes. Aquí que hay que hacer batallas estratégicas y muy inteligentes. Último episodio intentamos acabar con los masallos enemigos. En la primera batalla. No pudimos. Y fue la batalla que nos costó. Creo que fueron siete muertes. Siete caballeros muertos. De élite. Como dolió. Ahí vienen los guardaespaldas. Sabía que iba a caer el escudo. Se estaba protegiendo con él. Si no se protege ahora o cae el caballo o cae él. Vale. Caballería a la carga. ¿Ha muerto algún caballero? Están haciendo mucho daño de arqueros. Intenta centrarme en los que no tienen cota maya. Que sea un golpe o un muerto. Así vamos subiendo el nivel también. Porque aquí a diferencia de Vanellor. Se sube el nivel matando. No con la maestría de arma. No es fácil subir allí con la maestría de arma. Allí bastante más realista la verdad. Y con el comercio. Con la persuasión y todo eso. Estoy bastante contento con lo que están haciendo con Vanellor la verdad. Tengo un muerto. Por ahora. Buen episodio. Que alguno va a caer seguro. Pero bueno. Y más ahora que vamos a intentar el asedio. En el asedio que era mínimo 3 o 4. O sea, el asedio con caballería. Eso no es lo peor que hay. ¡Victoria! Bueno. Pío un ligero. Que no va a venir. Pero esto lo mejoramos. Mis compañeros. Vamos a echar un vistazo. En el último episodio paseo de ellos. Pero a lo mejor en este. Ya vale la pena mirarlos un poco. Suben un nivel de aquí. ¿Qué les pongo? Agilidad. ¿Para que lleven mejor caballo? Sí. Era agilidad 12. Lo que me interesa meterles. Vamos a gastar eso. Ahí está. Cabalgar 4. Y ya con este también puedo llevar un buen caballo. Este tío. Con que tenga que cabalgar a nivel 4 me vale. Y eso hace falta que esté la agilidad a nivel 12. Este ya lo tiene. Así que... Cabalgar 4. Vale. Bien. Escudo. Escudo. Atletismo. Estría de armas. Le podríamos poner algo de tensado. No tiene ballesta. Mastía de armas. Y... Atletismo. O escudo. Es que este no se dedica a nada de paragrupa. Este es un guerrero puro. Este ya podía llevar una buena armadura y un buen arma. Y un buen caballo. Así encontramos a todos los caballos. Y me lo encuentro con dinero. Y le compro un buen caballo ese tío. Pues un guerrero puro. Este agilidad lo vamos a meter al 15. Ya que... Le falta un punto para el múltiplo de 3. Y nada. Ahí eso. Y a este le falta un montón de equipo. Por cierto a Fradik. Tenemos ahora mismo... Eh... 4 compañeros. Uno dejo el grupo. Si hubiesen sido 5. Pero me faltan 3 entonces. Aparte del que dejo el grupo. Para llegar al grupo perfecto. Ahora tengo todas las habilidades. Principales. Pero me faltarían los guerreros puros. Vale. Voy a bajar como está. 59. ¿Es de escaleras? Si es de escaleras. Vale. Guadalajara. Dime que uno estaba abajo. Si hubo Guadalajara también. No puedo verlo. Vale. Seguidme soldados. Es por escalas. Ahí está. No es rompiendo puerta. Lo malo de los asedios. Dado que hemos roto nuestro ejército de ballesteros. Es eso. Los asedios son un poco más complicados. Al principio. Al menos. En la entrada. Porque no tenemos ese bombardeo. Que teníamos antes. Esa contención. O esa... O esos disparos que nos abrían la entrada. Ahí por ejemplo ya está abierta. Vemos ahí un ballestero. O dos ballesteros. Hola. Y con dos ya nos llega. Ya caen dos soldados. Ahora vamos a sufrir. Dos arqueros. Tres. Que nos pueden fastidiar ahora. Atacándonos en el lateral. Y otro de frente. Vale. Ese viene a por mí. ¡Rompe el escudo! Ahí está. Vale. Me tiro, me tiro, me tiro. ¿No hace falta? ¿O sí? Sí. Sí hace falta, sí. He caído en batalla. Tonto de mí. Me tenía que haber tirado. Tonto de mí. Porque vamos a perder a más soldados de los que deberíamos. No, no voy a perder soldados, tío. Prefiero esperar un poco más. ¿Y Guadalajara dónde está? ¿Lo estamos atacando? Aquí está Toledo. Guadalajara está por aquí abajo. Guadalajara está a la derecha de Madrid. Se me falla la geografía. Que yo nunca soy especialmente bueno en geografía. Van a decir mi vida a tirar al suelo. Pero no lo tengo clarísimo. ¡Qué larinete total! ¡Qué larinete total! ¡Es una vez no saco en un mudo! ¡No! ¡Gracias! Vale La música de fondo Está acompañado bien En ese día Tira Total War ¡Abrid paso! Vale Tengo buenas piernas Aguanto la caída bastante bien Vamos a limpiar la muralla En este lado ¡Hostias! Pero esas picas, tío, que son ¿De jedis o qué? Que me han reventado Pero de un golpe, tío Que tiene más de media vida Cerro muertos, vale Me voy a aguantar Hostia, pero que me ha reventado el piquero, tío El del medio, por lo que sea De un golpe más de media vida Tenemos arqueros aquí, ¿no? ¿En esta zona puede ser? Ahí está, sí, mirálos Pues esto van a hacernos padecer Estos van a matar a alguien Seguro, tío Matar a ese arquero Y venir rápido por estos Ya está Todos a por estos Hola Hola, ¿qué tal? Caballería ¿Podéis venir a por estos, eh? No No os voy a Se puede, eh Está permitido Cargad Vale, uno se ha bajado No sé por qué se baja ese arquero Ese viente que vamos a ganar el asedio Pero ese arquero puede decir Mira, vamos a perder Pero perderemos con honor Mataremos a alguien Mira Un herido Este acaba de caer Tenemos que usar ese ballestero Ese va a joderme La vida Uff, qué buena Victoria Cayó a bejar Pero vamos Que la van a reconquistar Porque como la he conquistado yo Tardará mucho en entregársela a alguien Y por tanto En dejar guarnición No voy a capturar a nadie Para que no me haga lento en mapa No la pido ahora con mesa Y una cita Tardará En entregarla Eh, guadalajara, tío ¿Qué le pasa a guadalajara? Cuenca Atienza Coño, espérate Voy a colocar bien No la veo Madrid Cuenca Eh Coño, ¿dónde está guadalajara, tío? Yo es que soy manchego, tío Yo sé que en la mancha Hay cinco provincias Está Ciudad Real Está Cuenca No Sería Ciudad Real Toledo Albacete Cuenca Y guadalajara Arriba a la derecha Que es nuestro, ¿no? Pero que es un castillo Ah, mira, ahí está Sí, es un castillo Ah, no Es una aldea Es una aldea, tío Guadalajara Estaba buscando yo el castillo En fin Vamos a No sé Me había hecho un ojo por presencia A ver cómo está la defensas Porque me da a mí que eso también era nuestro Pero Lo perdimos hace bastante Pues me diría que a defender la zona de Toledo y Cuenca Ese frente Cien soldados Vamos a hacerle daño a esta gente Dime que se mete el 35 Por la ingenión se meterá Pero bueno Hubiese Hubiese molado ¡Seguidme, caballería! Es un buen mapa Poneos ahí Vamos a disponer a la caballería Por aquí Más o menos Para que Estén así formados Y cuando mande a la carga Entren algunos de frente Y otros por el lateral Porque ya está visto Que de frente No vale la pena Al combatir aquí Bueno, aquí Me refiero al mod En general Ahí está Avanzamos un poco más Y cuando estén más cerca Los mando a cargar Para que entren por el lateral Algunos Eso es Mira Ahí están Rolidadísimos, tío Y algunos vienen a por Mira, aquí no picas He aprendido que las picas Son malas Las carga el diablo Las cargan los infieles Las picas Madre mía Es que me han destrozado Esa pica En serio Es que encima Una pica Contra la infantería Una pica Una lanzanaca Lo que quiero decir No llevaba velocidad De caballo Cuando vas a caballo Vas más rápido Pues la pica Físicamente Te va a hacer más daño Porque vas con una velocidad En contra De la posición de la pica Pero es que no Y van dando Y van dando Con la espada Preparada para dar un golpe Madre mía Me han destrozado ahí En fin, victoria El de 35 Se me escapa Seguro Es que no me da la pena Pero bueno No es pie de camino A Plasencia Que yo Doy por hecho Que era nuestra Pues la Posición geográfica Diría que era nuestra Pero bueno Betoto sabe A lo mejor Era de De Portugal Pero si Béjar Era nuestro Plasencia No sé yo Yo creo que eso Era nuestro Lo hemos perdido Y ni me he enterado De Béjar Si me he enterado Pero porque Habían cancelado Asedio A Béjar Los castellanos Que a lo mejor Béjar era también De los almohades Lo hemos conquistado Y lo han reconquistado Ellos Pero yo me quiero más Porque lo hayan conquistado Ellos directamente Son demasiados Y estamos en guerra Con Navarra Y tenemos un casus belli Abierto con Aragón Que nos puede declarar La guerra En cualquier momento Esta guerra Nos va a dejar Muy mal Y muy descolocados Pero bueno Sabemos que cuando acabe La guerra Tendremos 30 días De tregua Por lo menos Esos 30 días Hay que apretar Donde se pueda Pero apretar A lo bestia Vamos a comprar comida Por cierto Este corre Menos que yo Si pero no No lo alcanzaría Me podría morir Siguiendole Plasencia 111 111 Es que mi edad Que era nuestro Tío Es por escalas Si hubiese el ejército Todo el que tenía antes Hubiese caído Pero No quiero perder Caballería En ese serio Y Valencia A lo mejor cuando esté A lo mejor cuando esté en cuenca Ya la cosa cambiará Pero mientras esté por aquí Rondando Como estoy de comida Estoy bien Mientras esté por aquí Rondando como los Moscardones Dejar va a ser nuestro Seguidme Caballería Estas rocas No me gustan nada Caballería Oh Pero está el mapa Plagado de rocas Tú Pues me entropece La caballería Mira Esa roca Me ha bajado La velocidad Al mínimo Pero es que Esta me bloquearía ¿Verdad? No ¿Y esta? No Baja la velocidad Al mínimo Pero ya es bastante Un ejército Que es full Caballería En un full caballería Que te bajen la velocidad Mínimo Ya es bastante Ellos también tiene caballería Por cierto Mira por aquí no hay rocas Al menos A la carga a todos Aquí no hay rocas Pero hay Buncharquero con gota de malla Si hiciera dos grupos De caballería La cosa cambiaría un montón En las batallas Creo yo Un grupo Que ataque de frente Y otro por la espalda Quizás lo hagamos A partir del próximo Si quizás lo hagamos Como tenga poca variedad De caballería Lo podemos hacer Un grupo 3 Y un grupo 4 Grupo 3 Y grupo 4 El grupo 3 La caballería básica Y el grupo 4 La de elite Que va a entrar Por los arqueros Por la espalda Vamos a hacer así A partir del próximo En fin Victoria para los nuestros Chavales Como siempre Si os ha gustado Like, comentar, suscribiros Y hasta el próximo episodio Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!